¿Qué es español? Pues... Es mi primer video en el canal español. Soy de Rusia, por eso mi español no es muy bien. Pero me gusta. Me gusta muchísimo hablar en español. Perdóname. Perdóname. Oh, me perdono. No sé. Lo siento cuando voy a decir algunas cosas incorrectas. Y por eso sí. Soy Aña y tengo 19 años. Vivo en Jaroslav. Es una ciudad no muy grande. Casi 700 habitantes. Voy a encontrar algunas cosas sobre la belleza, moda, sobre style, sobre algunas cosas más, sobre deporte, sobre mí mismo, hacer vlogs, vlogs, muchas cositas. Pues cuando te gusta darme like, por favor. Y suscribir a mi canal. Lo siento para mi español. Es muy malo, yo sé. Pero me gusta. Me gusta España. Me gusta la comida de España. Y voy a visitar España en semana. Y yo estudio español solo que seis meses o ocho meses. Y me parece que es bien para ocho meses, pero no perfecto. Cuando te gusta, darme like y suscribir. Suscribirse a mi canal, por favor. Porque es muy importante para mí. Muchas gracias a todos. Muchos besos.